¡Hola, hola, mis hermosuras de New Music! ¡Feliz año nuevo! Espero que se lo hayan pasado increíble. Y por esto yo estoy mega preparada y les traigo una rutina para empezar el año de la mejor manera. Porque no lo pueden negar, a todos se nos pasan las comidas en estas fechas y lo que no puede faltar, el postre. Así que en menos de 15 minutos les traigo una rutina efectiva, súper rápida y muy accesible para sus bolsillos. Así que, ¿están listos? Vamos a empezar con un calentamiento básico para no lastimarnos y preparar a nuestro cuerpo para el ejercicio que se aproxima. Vamos a empezar con las muñequitas. El primer ejercicio es la cuerda imaginaria. Vamos a mantener nuestros hombros, nuestras muñecas y nuestros pies mega coordinados para que la cuerda imaginaria no tope con la punta de los pies. Todo esto durante un minuto. Nuestro segundo ejercicio va a ser la sentadilla, manteniendo nuestra postura súper firme sin doblar la espalda durante dos minutos. Nuestro siguiente ejercicio son los desplantes fijos individuales. Ya sea que empieces con la pierna izquierda o la derecha, vas a súper cuidar que sea 30 segundos con cada pierna. Vamos a continuar con lo que parece más sencillo, pero no lo es, los abdominales. Empezaremos con los abdominales, con las piernas elevadas, todas las que alcances durante 30 segundos. Recuerden mantener súper contraído el abdomen todo el tiempo. Sin dejar de contraer el abdomen, vamos a continuar con abdomen en bicicleta. Vamos a tener que cuidar que el codo pegue con nuestra rodilla, alternando cada pierna. No te olvides de contraer todo el tiempo el abdomen. Y para cerrar esta rutina, vamos a hacer un tres en uno con elevación de piernas individual y después con las dos al mismo tiempo. 15 repeticiones de cada lado y después 15 con ambas piernas. Pues bueno, chicos, esto fue la rutina para iniciar el año. Espero que les funcione. La verdad es que es súper efectiva y con un ratito que se dediquen al día es más que suficiente. Quiero, antes de irme, agradecer a Dibunker por el espacio. La verdad es que las instalaciones están increíbles y está 100% mega recomendado por mí. Así es que nos vemos más adelante con más rutinas. ¡Ay, yo soy Dani Michele!